Señor Jesús, en este momento queremos alabarte, bendecirte, adorarte, glorificarte y darte gracias porque estás en este momento en medio nuestro, caminando junto a nosotros. Te damos gracias, amado Jesús, por cada uno de los hermanos que en este momento están delante de ti. Tú eres la salud de los enfermos, tú eres la vida, tú eres el amor de los amores. Para ti no hay nada imposible, amado Jesús. En esta hora, de una manera muy especial, queremos presentarte a María Johnson, Antonia García, Josefina Gómez, Carmen Milady Gil, María Rivas, Margarita López, Carmen Guzmán, Doña Patria, Aida Báez, Elba Amparo, Gladys Vargas, Aura Liriano, Leonora Javier, Delsa Rijo, Rafael Maldonado, Melania Ramos, Lilian Medrano, Desiderio Arias, Milagros Acosta, Cristino Alcántara, Ángela Fermín y Evangelistas Reyes. Tú lo puedes todo, amado Jesús. Te pido humildemente que le devuelvas la salud a cada uno de estos hermanos. Pero en tu voluntad, te pido, Jesús, le concedas la gracia de sobrellevar cristianamente su enfermedad. Concedeles, Jesús, la certeza de que tú estás con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén, amén.